Un fantasma me tortura y me persigue Es la imagen que algún día tuve de mí Como la sombra de un ser inexistente Como el aliento de alguien que nunca fui Cargo con el peso, tengo el equipaje y vuelo juego Vivo en un circuito, como lo predigo ya está escrito Como todo juego, pero en su momento se termina Puedo esperar tanto, tengo todo el tiempo que te quedas Un fantasma me tortura y me persigue Es la imagen que algún día tuve de mí Como la sombra de un ser inexistente Como el aliento de alguien que nunca fui